No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mi hija me tiene cucu En un rato te busco, como hacer para no quererte Tusto, nadie como tusto, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mi hija me tiene cucu En un rato te busco, como hacer para no quererte Tusto, nadie como tusto, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mi hija me tiene cucu En un rato te busco Gracias por ver el video